Desde las épicas aventuras de Dragon Ball hasta los entrañables cuentos de Dr. Slam, Toriyama nos regaló un tesoro inigualable de imaginación, emoción y esperanza. Aquí tienes 20 curiosidades que no sabías sobre Akira Toriyama. 1. Nacimiento y origen. Akira Toriyama, nacido en la ciudad japonesa de Nagoya el 5 de abril de 1955, fue bendecido con una imaginación prodigiosa desde su infancia. Su hogar estaba lleno de estímulos creativos que fomentaron su amor por el arte y la narración. Desde una edad temprana, sus dibujos mostraban destellos de genialidad, revelando un talento innato que pronto conquistaría el mundo del manga. 2. Inicios en el manga. Los primeros pasos de Toriyama en el mundo del manga fueron una combinación de determinación y aprendizaje. Después de graduarse de la escuela secundaria, ingresó en una escuela de diseño gráfico, buscando cultivar su pasión por el arte. Su destino dio un giro cuando fue contratado como asistente de Kazuiko Torishima, un mangaka establecido. Esta experiencia le proporcionó una base invaluable en el arte del manga y lo preparó para su ascenso meteórico en la industria. 3. Influencias artísticas. Toriyama bebió de las fuentes de los grandes maestros del manga, pero su mayor inspiración provino de Osamu Tezuka, el legendario dios del manga. La habilidad de Tezuka para contar historias cautivadoras y su estilo de dibujo único dejaron una marca indeleble en Toriyama, quien adoptó muchas de las técnicas y enfoques de su mentor en su propia obra. 4. El debut. En 1978, Toriyama hizo su debut oficial en el mundo del manga con Wanderallan. Aunque esta obra no recibió una atención masiva, marcó el inicio de una carrera que pronto se convertiría en leyenda. Con cada trazo de lápiz, Toriyama demostraba su habilidad para crear mundos imaginativos y personajes entrañables que resonarían con audiencias de todo el mundo. 5. Dr. Slam. En 1980, Toriyama alcanzó el estrellato con el lanzamiento de Dr. Slam, una serie que combinaba el humor absurdo con la ciencia ficción de una manera única. La historia del excéntrico científicos en Bainorimaki y su creación, la androide Arale, cautivó a los lectores con su ingenio y su encantó. Dr. Slam catapultó a Toriyama a la cima del mundo del manga y allanó el camino para su obra maestra, Dragon Ball. 6. Dragon Ball. En 1984, Toriyama dio vida a su obra maestra definitiva, Dragon Ball. Inspirado en Viaje al Oeste, esta saga épica de artes marciales, aventuras y amistad se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Con personajes carismáticos, batallas épicas y un mundo lleno de misterio y maravilla, Dragon Ball se convirtió en un fenómeno global que dejó una marca indeleble en la historia del entretenimiento. 7. Inspiración de Dragon Ball. La influencia de Viaje al Oeste en Dragon Ball es evidente en cada aspecto de la serie. Toriyama tomó prestados elementos de la obra clásica china, como el viaje del héroe y los personajes mitológicos, y los adaptó en su propia narrativa de una manera ingeniosa y emocionante. Esta fusión de culturas y mitologías creó un mundo único y fascinante que cautivó a audiencias de todas las edades. 8. El diseño de los personajes. Uno de los aspectos más destacados del arte de Toriyama es su habilidad para crear personajes memorables y visualmente impactantes. Desde los héroes valientes hasta los villanos temibles, cada personaje en el universo de Toriyama está meticulosamente diseñado para cautivar a la audiencia y dejar una impresión duradera en su imaginación. Los rasgos distintivos de cada personaje, desde los peinados hasta los trajes, reflejan su personalidad y características únicas, agregando profundidad y autenticidad al mundo de Dragon Ball. 9. El nombre de Goku. El nombre Goku se ha convertido en un ícono de valentía y determinación gracias al protagonista de Dragon Ball. Toriyama eligió cuidadosamente este nombre para su héroe, que significa conciencia vacía, reflejando la naturaleza pura y desinteresada de Goku y su búsqueda constante de la superación personal. A lo largo de la serie, el nombre Goku se ha convertido en sinónimo de coraje y esperanza, inspirando a millones de personas en todo el mundo. 10. Creación de nombres. Los nombres de los personajes en el universo de Toriyama son una combinación de ingenio, humor y significado. Desde los Ayahin con nombres de verduras hasta los Namekianos con nombres de caracoles, cada nombre está diseñado para reflejar las características únicas de cada personaje y agregar una capa adicional de profundidad a la historia. Toriyama utiliza juegos de palabras y referencias culturales para crear nombres que son memorables y significativos, lo que enriquece aún más el mundo de Dragon Ball y lo hace más accesible y atractivo para los fanáticos de todas las edades. 11. Participación en videojuegos. El legado de Toriyama se extiende más allá del manga y el anime hasta el mundo de los videojuegos, donde sus personajes y universos han sido adaptados en numerosos títulos. Su colaboración en la serie Dragon Quest es especialmente notable, ya que sus diseños de personajes han contribuido en gran medida al atractivo y la longevidad de la franquicia. Desde la primera entrega hasta las iteraciones más recientes, la influencia de Toriyama se puede ver en cada aspecto del diseño de personajes y el mundo del juego, brindando una experiencia inmersiva que ha cautivado a millones de jugadores en todo el mundo. 12. Estilo de dibujo único. El arte de Toriyama es una celebración de la vida y la imaginación, caracterizado por trazos limpios, colores vibrantes y una sensación de movimiento y energía palpable. Su estilo distintivo ha influido en innumerables artistas y ha dejado una marca indeleble en el mundo del manga y el anime. Desde los paisajes exuberantes hasta los combates emocionantes, cada viñeta está impregnada de la pasión y la creatividad de su creador, invitando a los lectores a sumergirse en un mundo de aventura y fantasía que se siente vívido y emocionante en cada página. 13. Evitación de la fama. A pesar de su éxito y reconocimiento mundial, Toriyama ha mantenido una modestia y humildad que son admirables. Prefiere permanecer alejado del centro de atención y centrarse en su trabajo creativo, permitiendo que su arte hable por sí mismo y trascienda las fronteras culturales y lingüísticas. Esta actitud humilde ha ganado el respeto y la admiración de sus fanáticos en todo el mundo, quienes valoran su dedicación a su arte y su enfoque sin pretensiones hacia la fama y la fortuna. 14. Pasatiempos. Fuera del mundo del manga, Toriyama disfruta de una variedad de pasatiempos que le permiten desconectar y recargar su creatividad. Desde coleccionar autos y motocicletas hasta cultivar su jardín, encuentra alegría y satisfacción en actividades que le permiten explorar sus intereses y pasiones fuera del trabajo. Estos pasatiempos no solo le brindan un respiro bien merecido del estrés y las demandas de la vida profesional, sino que también alimentan su creatividad y lo inspiran en su trabajo. 15. Reconocimientos y premios. A lo largo de su carrera, Toriyama ha sido honrado con innumerables premios y reconocimientos por su contribución al mundo del manga y el anime. Desde premios de la industria hasta el reconocimiento internacional, cada premio es un testimonio del impacto duradero de su trabajo y su legado en la cultura popular. Estos reconocimientos no solo son un tributo a su talento y dedicación, sino también un recordatorio del impacto positivo que ha tenido en millones de personas en todo el mundo. 16. Influencia global. El impacto de Dragon Ball y otras obras de Toriyama en la cultura popular es innegable, llegando a millones de personas en todo el mundo y dejando una marca indeleble en la historia del entretenimiento. Su capacidad para crear historias universales que resuenan con audiencias de todas las edades y culturas es un testimonio de su genio creativo y su visión única. A lo largo de las décadas, Dragon Ball ha inspirado innumerables adaptaciones, spin-offs, productos y homenajes, convirtiéndose en un fenómeno cultural global que sigue siendo relevante y querido por los fanáticos de todas las edades en todo el mundo. 17. Retiro y regreso. Aunque se retiró oficialmente del manga después de Dragon Ball, Toriyama ha regresado esporádicamente a la industria para trabajar en proyectos selectos. Su amor por su arte y su deseo de explorar nuevas ideas y conceptos lo han llevado de regreso a la vanguardia de la escena del manga y el anime en varias ocasiones. Estos regresos han sido recibidos con entusiasmo y anticipación por parte de los fanáticos, quienes esperan ansiosos ver que nuevos mundos y personajes creará Toriyama con su genio creativo incomparable. 18. Secuelas y spin-offs. El universo de Dragon Ball ha continuado expandiéndose a lo largo de los años con secuelas, spin-offs y adaptaciones en diferentes medios. Desde nuevas series de manga hasta películas y programas de televisión, el legado de Dragon Ball sigue vivo y sigue cautivando a nuevas generaciones de fanáticos en todo el mundo. Estas secuelas y spin-offs han permitido a los fanáticos explorar nuevos aspectos del universo de Dragon Ball y han mantenido viva la llama de la franquicia durante décadas, demostrando el impacto duradero que ha tenido en la cultura popular. 19. Legado duradero. El impacto de Toriyama en el mundo del manga y el anime perdurará por generaciones, inspirando a futuros artistas y narradores con su creatividad y visión únicas. Su obra continuará siendo estudiada, celebrada y disfrutada por audiencias de todo el mundo, asegurando su lugar en la historia como uno de los más grandes artistas del siglo XX y XXI. Su legado duradero es un testimonio de su genio creativo y su habilidad para crear mundos y personajes que resuenan con el público en todo el mundo, trascendiendo el tiempo y las fronteras culturales. 20. Icono cultural. Akira Toriyama es más que un mangaka, es un icono cultural cuyo nombre estará eternamente vinculado con la historia del manga y el anime. Su contribución al mundo del entretenimiento es incomparable y su legado seguirá vivo en las mentes y corazones de los fanáticos durante muchas generaciones por venir. Su influencia es eterna, su genio insuperable y su legado, eterno. Su nombre será recordado como uno de los grandes maestros del arte y la narración, cuya creatividad y visión cambiaron para siempre el mundo del manga y el anime. Aunque nos entristece profundamente su partida, celebramos su vida y su obra con gratitud y admiración. Nos despedimos de un genio creativo, pero su espíritu vivirá para siempre en las páginas de sus mangas, en la pantalla y en los corazones de aquellos a quienes tocó con su arte. Descansa en paz, querido Akira Toriyama. Tu luz brillará eternamente en el firmamento del manga y el anime. Tu legado perdurará y tu memoria será honrada por siempre. Que tu viaje hacia el más allá esté lleno de paz y belleza y que tu espíritu siga inspirando a todos nosotros a alcanzar las estrellas. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.